Amigos, estamos aquí en la entrada de los estudios Warner Bros. Y ahorita vamos a entrar a un recorrido bastante interesante por todos los estudios Warner Bros. Amigos, si ustedes ven el logotipo color blanco con azul, es porque AT&T eran los dueños Hasta hace poco que la compañía Discovery compró este estudio Así es que va a cambiar próximamente los colores del escudo icónico de aquí de los estudios Y bueno, pues vamos entrando aquí al recorrido por los estudios Warner Esas luces que están ahí cuando está encendida en color rojo El foquito ese indica que están grabando y no se debe de abrir esa puerta Aquí en el estudio 26 está la placa donde están todos los programas que se han grabado aquí en este estudio Incluida la película de Annabelle que recientemente se grabó aquí en el estudio 26 Pregunté qué actor gana más dinero aquí en Hollywood y me dijeron que la roca es el que se lleva el primer lugar Y bueno, pues vamos a entrar aquí al estudio 27 Donde están algunas pantallas de color verde donde ustedes sabrán Se hacen todos los efectos especiales en todas las películas de aquí de Hollywood Y pues bueno, aquí seguimos tirando el rol por el estudio 27 Amigos, ahora me encuentro en un lugar muy importante Donde guardan los vestuarios que se usaron en las películas aquí de Hollywood Por ejemplo, este vestuario lo usó Gal Gadot en la película La Mujer Maravilla Veanlo En un costado están las alas para que ustedes se tomen una foto, chicas Del recuerdo en este escenario Y allá atrás vemos esos maniquís que están portando los vestuarios de cada uno de estos personajes Que hemos visto y admirado en lo que es la pantalla grande Y vean aquí está el de Batman En un costado está Superman Y así sucesivamente podemos admirar cada uno de estos vestuarios Que en verdad te puedes detener en cada uno de ellos Y admirar muchísimos detalles que tienen En verdad que sí se ve que le invierten muchísimo dinero Hollywood a sus vestuarios Y el resultado pues lo vemos nosotros en la pantalla grande En verdad que toda esta onda de los cómics DC me ha gustado desde muy niño amigos Y el poder ver por ejemplo toda esta utilería que han usado en las películas de aquí de Hollywood En verdad que sí me agrada muchísimo el poder estar aquí en los estudios de los hermanos Warner Y ver todo esto que está aquí alrededor Incluyendo los vestuarios Todo lo que se ha usado en las películas Por ejemplo ahorita vamos a entrar al mundo de Aquaman Vean el vestuario que padre está Ahora sí amigos ya estoy aquí en las profundidades del océano Donde estoy aquí exactamente donde se encuentra el famoso tridente Que pudimos ver en la película de Aquaman Y bueno me voy a tomar unas fotos aquí con este tridente En verdad que sí me sigue gustando mucho el recorrido aquí por el estudio Porque estoy viendo muchas cosas que se usaron en la película de Aquaman Por ejemplo en esta vitrinita vean todos esos utensilios que ustedes ven ahí Salieron en la película lo cual pues está bastante chido el poder admirar todo esto que está aquí Estamos en el área donde se encuentra todo lo del Batman Está padrísimo Échenle un ojo ¿Se acuerdan de esta moto amigos que vimos en una de las películas de Batman? Men está increíble Cada detalle Vean el grosor de la llanta Men está increíble En verdad que yo sí me la llevo a casa No hombre está exactamente como la recuerdo en la película En verdad que qué padre que la tengan aquí en exhibición Para poder admirar todo esto que se usó en la película de Batman El caballero de la noche Vean el estudio cómo se ve Ahí atrás todo Está súper Véanlo En verdad que estos cuates aquí de Hollywood sí que saben ambientar Por ejemplo este lugar donde estamos ahorita Este que simularon como la baticueva Vean ahí estamos admirando otro de los vestuarios que usaron en el caballero de la noche En esa película de Batman De este otro lado estamos viendo algunas cosas de aquí de laboratorio del señor Bruno Díaz Este los cuales puedes tocar son muy interactivos Este y eso hace pues interesante vean aquella pantalla que está ahí atrás Este hace un poquito la temática de la baticueva Vean aquí están algunos de los transportes que usaba aquel Batman de aquella época Vean este es uno de los batimóviles que se usaron en algunas de las películas Vean ahorita me voy a acercar el otro que está ahí atrás Este vean también aquí está su plaquita y ahí dice en qué película se usó Vean está intacto súper bien cuidado como todo lo que conservan aquí en Hollywood Y qué chido no que podamos admirar todos los que somos fans De lo que fue las películas de Batman en sus diferentes etapas Y el poder ver aquí todos los vestuarios, los carros, todo lo que se usó La verdad que pues sí nos trae buenos recuerdos En especial como les vuelvo a repetir a todos los que nos gusta toda esta onda de los superhéroes Algo que yo no sabía mis amigos y que les quiero compartir Es que aquí pude ver las diferentes capas que han usado en la película de Superman Empezando con la que está a mano derecha que fue la que usó el actor Christopher Lee En la primera entrega de esta saga de Superman Y también estoy viendo aquí en una vitrina el vestuario que usaron para la primera película lanzada En los años 70's Vean amigos como está también el vestuario de la Mujer Maravilla Nada que ver con el moderno Vean este es el que usó la Mujer Maravilla pues más actual Y pues la moda ha ido cambiando los vestuarios de la misma forma Vean este es el antiguo vestuario de Superman Y el moderno como ustedes lo pueden ver ya está más estilizado Más ahora sí con otros materiales Pero pues todo se renueva ¿no? Hasta en Hollywood los vestuarios, las épocas, todo va cambiando Vean los automóviles que se usaban en las primeras entregas de las películas Y todo ha ido cambiando, todo se ha ido modernizando Y pues hemos crecido nosotros con esos cambios Aquí estoy nuevamente para que las chicas se tomen ahí con el lazo de la mujer maravilla Y bueno pues veo que Hollywood no escatima costos a la hora de invertir en sus vestuarios Y pues los pudimos ver y observar en este recorrido que les di aquí por el área de vestuario de los estudios Warner Ahora vamos a los sets de filmación en lo exterior Vean en cada esquina hay arquitectura muy diferente La verdad está todo bien hecho Parece que todo es real Muchos de estos edificios o fachadas son ficticias Ya que detrás de ellas solamente hay unas tablas Unos fierros ahí deteniendo lo que son las fachadas Y por enfrente parece como si fuera realmente un edificio Un negocio En verdad que está todo bien construido Si parece realmente una ciudad o un pueblo de acá de Estados Unidos Vean aquí están arreglando esta calle Porque van a filmar en los próximos días algo aquí Me llamó la atención mucho este teatro que está ahí Veanlo Me quiero imaginar aquí la gente caminando Algunos carros pasando por aquí Cuando se está grabando algo Que contratan a mucha gente A los extras Para que hagan el efecto de que todo está funcionando como en una calle en un lugar Y ahorita todo se ve como un pueblo fantasma Ya que en esta parte del estudio Pues ahorita no están grabando nada Y la verdad sí me gustó mucho este recorrido Amigos aquí en la salida de los estudios Está una tienda de recuerdos Donde me detuve a comprar algo Y me llamó la atención esta vitrina Con algunos premios Oscar y otros más Que están ahí en exhibición Y bueno pues vamos a salir de aquí de los estudios No se pierdan mi próximo video De la semana que entra Porque los voy a llevar a conocer El barrio chino De aquí de Los Ángeles Así es que cuídense mucho Viajen más Y nos vemos pronto Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao